¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Cara o Cruz. Y hoy tenemos un programa muy interesante, así que quédense con nosotros para descubrir quién es el invitado. ¡Acompáñenme! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, con el gusto de verte. Igualmente, pues ahorita vamos a ver qué le toca hacer, si unos chilaquiles y le toca cara o un tejate si le toca cruz. Muy bien, pues yo los dos encantado de probar. Vamos a ver. ¿Estás listo para lanzar la moneda? Perfecto. Que sea lo que el destino quiera, ahí les va. ¿Listo? Uy, pues nos tocó hacer unos chilaquiles, entonces ¿listo para irnos a hacer los chilaquiles? Muy bien, que sean los chilaquiles. Vamos a probar. ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! A ver qué tal nos quedan. Bueno, pues ya estamos aquí para poder preparar nuestros chilaquiles de coloradito y para eso nos encontramos en la Lónica de Reforma, aquí con nuestro amigo Arnold que nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer para preparar unos buenos chilaquiles. Entonces, preparados ya para poder... Muy bien Arnold, adelante. Estamos listos para aprender. Bueno, empezamos. Este es mole coloradito. Exactamente. Uno de los siete moles bojajenes. Exactamente. Ok. Lo movemos así, a ver. Sí, seguimos incorporando. Que se incorpore toda la salsita, miren. Ah, claro. Eso, miren, se ve en la cámara, se les hace agua a la boca, pues a mí ya se me hizo agua a la boca. Bueno, a ver, primero nos gustaría saber qué son las tres palabras que cree que lo identifica usted. Vamos a hablar de los chilaquiles o de misa. Tres palabras, es muy difícil definir a un ser humano en tres palabras, pero creo que me gusta pensar en la palabra perseverancia, en la palabra esfuerzo y en la palabra constancia. ¿Y cuál cree que es tu mayor virtud? Otra vez, dicen que el agua en boca propia es vituperio, pero yo creo que es la constancia, la constancia. Es importante decirle, Arnold, seguramente lo sabe. Aquí está el jardín desnobotánico, a una cuadra. Ahí está la primera evidencia de maíz domesticado en América, el teosinte. Ahí se encuentra. Y ahorita, mira, ya lo tenemos sofisticadísimo en unos chilaquiles. Bueno, y aprovechando la siguiente pregunta, ¿cuál crees que es tu mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Bueno, tengo muchos defectos, sin duda, pero yo creo que el mayor defecto es que a veces pienso demasiado a las cosas. Tardo en tomar decisiones. Parece que a veces medito demasiado y pues la vida es de los que actúan rápido. Y yo me he tenido que autoenseñar a tomar decisiones rápido porque a veces... Por ejemplo, ahorita, si lo pienso mucho, se me quema el tazajo. Si lo pienso mucho, se me hacen aguado los chilaquiles y las cosas son en caliente. Ok, seguimos con la preparación. Perfecto. ¿Lo vamos a picar? Sí. Así, tienes un tenedorcito, agarro esta cuchara. Aquí, allá, sí, mira. ¿Y cuál considera que es su pasatiempo favorito? Hay muchas cosas que me encanta hacer en mis tiempos libres, pero la verdad es que ya lo he dicho, soy un poco nerd y me gusta mucho leer, me encanta leer. Si tuviera todo el tiempo del mundo me la pasaría leyendo, leyendo y leyendo y yendo a caminar a la montaña, al cerro, eso me gusta mucho. Fíjate que de niño fui mucho al cerro de San Felipe, en aquel entonces era acceso libre, ahorita ya está más restringido y me parece bien y yo gocé muchísimo el cerro de San Felipe, no sabes cuánto. Me encantaba conocer las 12 cascadas, ahí agarraba tortuguitas, hay cangrejos en el río de San Felipe, hay cangrejos en el río de San Felipe, culebras. No, yo me la pasé muy feliz y muy contento y creo que hasta alguna vez fui víctima de los duendes en el cerro de San Felipe. Y a ver, dígame, ¿cuál es el personaje histórico oaxaqueño que usted admira? Uf, es que hay tantos, porque todo el siglo XIX de nuestro país es en Oaxaca, la verdad es que Oaxaca es el rey de la historia mexicana del siglo XIX. Sin duda, yo creo que el actor nacional más grande que ha dado Oaxaca, entre muchos, pero tal vez sea Benito Juárez. Benito Juárez lo admiro mucho, yo creo que tendríamos que rejuarizar el país. Volver a las raíces, volver a este gran Juárez que defendió a la patria en momentos muy difíciles. ¿Verdad Arnos? Pero seguimos, seguimos. Pues vamos con cebolla, que no puede faltar en los chilaquiles. Ok, cebollita morada o la que sea. Cebollita morada, perfecto. A ver, le echamos. Ese me ha ido con el rábano. ¿El rábano? Miren qué bonito rábano, ese es el rábano... Sandía. Sandía, porque parece sandía. Exactamente. Qué chulada de rábano, muy buen trabajo. Bueno, ¿y actualmente a qué personaje admira? ¿Qué personaje oaxaca tiene? Pues yo creo que admiro al ciudadano, en general. No hay un personaje público que... Obviamente hay personas remarcables, grandes líderes, artistas que sin duda han sido muy grandes para Oaxaca. O sea, podríamos decir al maestro Francisco Toledo, por ejemplo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con él como bibliotecario. Tal vez ahí me nació Loner, en el Iago. Pero antes trabajé como mesero y cocinero, más o menos, en una cafetería que tiene él en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Sin duda el maestro Toledo ha dado mucho al Estado. Pero hoy admiro a la ama de casa y al ciudadano de Oaxaca. Creo que están dando la batalla de una manera fabulosa en estos tiempos difíciles. ¿Qué profesión no le gustaría que se da usted? Uf. Mira, yo creo que todas tienen un espacio y un lugar muy importante. La cocina, la conducción, el derecho, la arquitectura. Pero la verdad es que la medicina se me hace una profesión que requiere un temple muy especial. A mí me gusta la biología, pero he de reconocer que cuando veo sangre o una cortada así, sí, sí, me tiemblan las piernas un poquito. Así que la medicina yo la considero de mucho respeto. ¿Y qué es lo que más le gusta de la ciudad de Oaxaca? Me gusta que sea una ciudad tan antigua. La verdad es que no hay una fecha exacta de cuándo se empezó a poblar lo que conocemos como Oaxaca. La fecha que se conoce más es el 13 de abril de 1532, porque es cuando se le otorga la real cédula, pero del Virreinato Español. Sin embargo, por lo menos hay evidencia y constancia de habitación en Oaxaca de más de 2.000 años. Entonces, eso me gusta de Oaxaca. Me gusta que es un lugar auténtico, un lugar de raíces. Y también creo que ahí está la gran fortaleza, porque teniendo un gran pasado, podemos tener un gran futuro. ¿Qué es lo que le cambiaría? ¿Hay algo que le cambiaría a Oaxaca o...? No le cambiaría nada, sino le mejoraría muchas cosas. Yo creo que ahí sí, creo que coincidimos todos, podemos mejorar. Mira, la ciudad, como la conocemos, estuvo igual hasta 1920, 1930. Después de 1930, del periodo revolucionario, es cuando empieza a crecer. La primera colonia que estuvo planeada después del Virreinato fue la Colonia Reforma. Y la pueden ver, que en aquel entonces se llamaba Colonia América. Y fue un producto del tiempo de Don Porfirio. Se planeó esta gran cuadrícula, que eran calles muy amplias para aquella época. Posteriormente empieza a crecer de manera un tanto desordenada. Y sus 13 agencias, por lo tanto, tienen muchos retos. Yo le cambiaría eso, cambiaría el desorden. Yo creo que la gente necesita vivir en un lugar ordenado, armonioso y principalmente con mucha seguridad. ¿Faltaría agregar nuestro atasajo? Agregamos, ¿puedes agregarlo por favor? Claro que sí, te lo echamos. Sí, el último toque, para estar terminado. Y estos son de coloradito, pero se pueden hacer de lo que sea, ¿verdad? Sí, claro, rojos. De frijol. De frijol, exactamente. Fíjate que cuando yo era mesero, aprendí a hacer unos chilaquiles que nunca he vuelto a ver de hierba santa. Pero eran contra ayuda. La señora Scherenberg me enseñó a hacerlos. Qué ricos chilaquiles, ¿eh? Miren cómo quedó. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? ¿Bajamos de aprobarlo? Claro que sí. ¿Sara? ¿Se te antoja o no se antoja? Sí, se ve muy buena. Ahorita vamos a ver. Eso, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y habernos preparado estos chilaquiles tan ricos. Muchas gracias por enseñarnos. La verdad, vamos a ver qué tal nos queda la receta en nuestras casas. Y muchas gracias a Lóndiga Reforma por prestarnos las instalaciones para poder preparar estos chilaquiles. Así que, pues, esperemos tenerlo de regreso en este programa para Lóndiga. A ti, gracias, Sara. Gracias, Arnold. Y gracias a Lóndiga. Amigas y amigos, visiten Lóndiga. Y ya van a encontrar lo que quieran, al mejor precio y un gran sabor. Pues, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Lóndiga Reforma Gracias por ver el video.